No queremos reducción, lo que queremos es inversión. No queremos corrupción, lo que queremos es traducción. No queremos producción, lo que queremos es producción. No queremos reducción, lo que queremos es producción. Amigos senesistas, estamos aquí en las asignaciones de Zagarpa, en la delegación Colima y nos unimos también a las manifestaciones que están haciendo en todos los estados por el recorte de presupuestal que anunció el nuevo gobierno federal. Aquí está el presidente de estatal Colima, Martel Martínez Jiménez y nos va a dar unas palabras al respecto. Muy buen día, ya tengan todos ustedes campesinos del estado de Colima. Estamos haciendo esta manifestación en virtud de que los recortes que hagan en el presupuesto afectarán directamente al bolsillo de todos los productores. De cualquier tipo, pequeño o grande, va a ser una afectación al final de cuentas y al final vamos a disminuir la producción de los alimentos que van a las mesas de cada uno de los colimenses así como de los mexicanos y del mundo también. Yo creo que esto lesiona los intereses de todo el campesinado de la nación y si nos damos cuenta en otros países precisamente el apoyo es directamente al campo porque quien saca adelante la economía de un país es el campo. En el caso de México, los ingresos por el campo son más fuertes que los ingresos por petróleo. Entonces yo creo que deben de analizar bien esto para no reducir el presupuesto para el campo. A ver, compañeros, pero todos muy buenos días. El presidente Manuel Orozco Salvador nos prometió apoyo para el campo y no está cumpliendo porque está reduciendo hasta un 30% aproximadamente el presupuesto para el campo que el campo es prioritario para todos los campesinos y los más judíos son los trabajadores de abajo que a veces no los vamos a poder pagar lo suficiente porque no hay presupuesto para todo. Gracias. Por los productores, la verdad, en las zonas rurales somos mayoría y requerimos mejores apoyos para el beneficio de nuestras familias ya que se gana muy poco y el campo es necesario. Lo que estamos comentando nosotros es que el campo a los productores todos nos necesitan y entonces necesitamos más apoyo para poder también solventar las necesidades alimenticias del país. Sí, lo que vemos en este presupuesto 2019 con mucha preocupación es que el presupuesto se ha recortado en todos los sectores. Entonces, esto definitivamente afecta al sector primario que en estos momentos en el país es el motor que mueve la economía nacional. Entonces, esperemos que haya un redireccionamiento para que se puedan recuperar un poco el presupuesto y no quedar con tantos bajos de déficit. Queremos pedir el apoyo de todos los productores que se unan a esta causa ya que nos veremos afectados todas las familias de los campesinos y queremos pedirles su apoyo a que sumemos fuerzas para que López Obrador tome en cuenta que nos está afectando principalmente a todas las familias vulnerables que tenemos en la zona rural. Bueno, amigos, estamos aquí, recordamos, en la delegación de la Zagarpa y ya han hecho aquí el manifiesto nuestros compañeros cenecistas. Aquí estaremos un tiempo más esperando para hacer eco en esta manifestación pacífica. Gracias.